Estamos en la localidad de Buenavista, departamento Simoca, y hoy vino el senador José Alperovic a visitarnos. La familia está formada por mi esposa y mi hijo y yo. Estamos en la casa de la familia Brito y el senador vino para ver las necesidades de esta familia. Para uno de los hijos hace falta la casita. En mi casa está hecha de barro y tiene techo de chapa. Él se puso en compromiso para colaborar y hacerle la casita para esta familia. Vamos a poner la mano de obra también. Vamos a ayudar con el delegado, hace todo. Eso es lo importante. Él también nos va a ayudar, pero es muy importante que él colabore. Porque no solamente hay que darle, sino que tiene que sentir, hay que colaborar, tiene que costar. El hecho de tener al senador como respaldo me da la confianza en comprometerme con esta gente para solucionar el tema de la casita que lo está necesitando. Gracias. 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 Gracias.